Interesante este ambiente que sirvió previo al partido y que sirvió pues para que la gente dentro del estadio viviera el partido intensamente. Un partido con dos tiempos de la de voto muy marcados. Un primer tiempo que si lo ponemos a analizar particularmente muy discreto en el accionar peruano. Bastante disparejo. Yo creo que uno que como local tuvo que salir un poquito más. En realidad eran ganas más que forma de juego. Lo que pasa es que Venezuela le cerró los espacios a Perú y al cerrarle los espacios, al cerrarle las bandas, Perú no tenía sorpresa. Y además hay que agregar pues que Vizcarrombo desde que empezó el partido. Le tomó una marca personal a Paolo Guerrero. Es que era evidente. Tenía que salir a molestarlo. Si sabían de que Paolo Guerrero estaba leccionado, ¿qué es lo que puede hacer el rival? Claro, empiezas a jugar con un... le empiezas a tocar, lo empiezas a tocar, lo empiezas a tocar. Y en algún momento pudo haber reaccionado a Paolo Guerrero. Pudo haberse ganado una amarilla que lo hubiese dejado fuera del partido contra Argentina. Lamentablemente le dieron justo donde tenía la misión porque era evidente que... Habían salido... Uno no piensa que es con mala intención pero siempre se busca pues desmoronar al rival. Es parte del fútbol y bajo este contexto donde Perú no podía llegar, digamos, con jugadas silvanadas a la portería de Vegas. Porque si vemos, Perú no tuvo muchas ocasiones de gol en el primer tiempo. Por ahí hubo un cabezazo, Perú no tuvo más. Pero si Perú no tuvo, Venezuela menos. Venezuela menos, claro. Exactamente, pero es lo que pasa en el fútbol. Una pelota parada, un buen cobro de este muy buen volante que es Juan Arango. ¿Te parece que era para repetir esa jugada? Creo que Vázquez fue muy riguroso con esa amarilla, con ese cobro. No, porque el adelantamiento de Pizarro es mínimo. Pero bueno, pues genera la repetición. Si era otro árbitro no lo cobraba. Sin lugar a dudas no cobraba. Genera la repetición y genera pues que Arango patee bien. Y para unos Fernández te queda, para otros está muy bien maqueado. Un arquero tiene que margar su palo. Él deja de juego bastante de ese lado. Y quizás el tiro no fue tan esquinado como si comparamos el tiro libre que le hace Messi a Paraguay. Y generó el primer gol. 1 a 0 iba ganando Paraguay en Venezuela. Y el Estadio Nacional pues se queda en un silencio. Eso es lo que no tiene que pasar y hay que hacerle recordar al hincha también. Claro, porque efectivamente un partido eliminatorio dura 90 minutos. El gol fue digamos el minuto 43. Te ibas al descanso con una derrota. Había que seguir. Y precisamente viene ese segundo tiempo. Pero es ahí, ¿no? En esa primera jugada prácticamente de ataque de Perú. Yo sigo diciendo Cachito Ramírez es uno de los pilares de selección. Para marcarearlo lo es. Es un jugador fundamental. Es un jugador fundamental como lo es Cruzado, como lo es en este caso Ramiro. Que genera esa acción para que Paraguay. Se le ve más confiado, se le ve más libre, trabaja mucho más sueldo. ¿No se adelantaba a Paraguay? No. ¿Te parece que estaba habilitado? Para mí que no se sale habilitado. Pero mucha gente dice que estaba adelantado. Quizás estaba adelantado un poquito. Pero bueno, pues los árbitros a veces tienen que formar a nosotros. Como jugaron en el caso de Venezuela el primer gol. Qué bien que jueguen con nosotros. Una vez que jueguen con nosotros. Y a raíz de ese gol de Farfán es donde empieza a despertar Farfán. Que el primer tiempo estaba prácticamente apagado. No había hecho mucho. Entonces ahí es donde Perú empieza a jugar. Tú no lo viste. Sale Guerrero, ingresa André Carrillo. Con lo que Farfán tiene un poquito más de movilidad. Cambian de posiciones. Exacto. Porque Carrillo se va a la franja. Queda de adelante. Donde ocupaba la posición Farfán. A mi parecer debió entrar Gizasola muchísimo antes que Reboreo. Para muchos pensaban que Gizasola iba a arrancar. Pero al final se termina decidiendo por Reboreo. Reboreo se lesiona, ingresa Gizasola que también se lesionó. Los dos quedan descartados y no tenemos un lateral. Se ha convocado a emergencia. Pero iba al segundo tanto. Esta amplitud. Esta visión que tiene Reinaldo Cruzado para leer el juego. También la lectura que siguió Jefferson Farfán para poder buscar la diagonal. Y encontrar el camino perfecto para el juego. Qué excelente remate en realidad. Ese remate inatajable. Y era el 2-1. Explotó el Nacional. Terminan considerando a Farfán como el mejor jugador de esta fecha. Aparte de la FIFA. No sé si fue el mejor. Pero fue gravitante. Fue importante. Más decisivo. Claro que sí. Hay que tener en cuenta que el partido cómo se termina. Entonces, claro, entró el lobatón por ahí. A poner un poquito de... Sin desmerecer el trabajo del equipo venezolano. Yo creo que un Argentina no te perdona esas situaciones. Y no podemos dejar pasar las situaciones como la que tuvo André Carrillo. Eso es lo que han dicho al final del partido. Argentina no te va a perdonar lo que perdonó Venezuela. En esa parte, en el primer tiempo, me parece, recordando, sale una pelota de Fernández y remata. Eso no lo hace el argentino. Bueno, pues eso fue lo que nos dejó este partido. No, sí algo que comentar. No, las condolencias al hincha Jorge Amado Estrada. Naranjo no es familiar nuestro, pero que perdió la vida en una de las populares por festejar el segundo gol. Habían de que no hubo atención a tiempo. Ojalá que... La federación respondió diciendo que sí la hubo. Lamentable que un partido de fútbol se tiña de esta manera. Las condolencias a la familia de él. ¡Gracias! ¡Gracias!